en cuanto a digitalización lo que ha hecho la banca es crear digamos unas webs y unas aplicaciones móviles de buena calidad pero al final eso no es digitalizarse eso es simplemente digitalizar el canal de distribución que tú tengas una buena una buena web si todo lo que llamaremos el core banking o los procesos bancarios siguen como eran antes lo único que has hecho es digitalizar la interfaz usuario que evidentemente es un primer paso pero está muy lejos de lo que realmente deberías hacer porque para poder proveer servicios flexibles novedosos y realmente que aporten valor al usuario final lo que tienes que hacer es repensar toda la organización rediseñarlo y eso aunque muchos bancos hablan de digitalización ninguno lo ha hecho realmente yo creo que este fenómeno de concentración va a seguir va a seguir porque los bancos lo que van a seguir teniendo durante mucho tiempo es un balance enorme que les va a permitir proveer lo que llamaría el negocio corre de un banco que necesita tamaño por ejemplo dar crédito con volúmenes enormes hablamos de miles de millones a empresas o a consumer o para o para todo el sector inmobiliario para hacerlo necesitas tener un balance monstruoso y eso ninguna fin tec lo va a tener en los próximos cinco o diez años dar liquidez en el mercado de divisa a gran escala ninguna fin tec lo va a dar a corto o medio plazo así que los bancos que tienen mucho tamaño y que sobre todo están muy involucrados en capital markets estas cosas seguirán teniendo una ventaja competitiva en ese sentido y creo que eso les permitirá dar tiempo para adaptarse lo que va a ser muy difícil es para los bancos que son relativamente grandes pero al final muy básicos si coges un para para hablar del mercado español un caixa y un banca pues con su fusión ahora crean un monstruo aún más grande porque caixa de memoria era el mayor banco de españa a nivel nacional y con banca va a ser aún más el caso pero en capital markets o fuera de españa son bancos que que ni existen hace cuatro o cinco años o seis o diría casi que la reducción del número de oficinas ha empezado ha empezado y ha acelerado y diría que la banca hacia lo máximo para tratar de no hablar demasiado del tema porque evidentemente hay un impacto social bastante grande a nivel a nivel país con la pandemia y yo digo que estos planes han iban a acceder de manera drástica la la pandemia es probablemente un un salto de 34 años así que conceptualmente ya estamos cerca dos mil veinticuatro cinco a nivel de digitalización de servicios financieros y de cierre de oficinas yo creo que en los próximos 12 meses el cierre va a ser drástico